Toluca, dentro del reconocimiento a la excelencia arbitral que se realiza cada año con la entrega de los gafetes FIFA. Para los silbantes mexicanos no podía faltar el nombre de un colegiado que se ha mantenido en un nivel constante desde hace cuatro años que fue premiado por primera vez con esta distinción internacional y que hoy es uno de los más destacados de la Liga MX. Se trata de Fernando Guerrero, quien tras la ceremonia celebrada en la casa del fútbol, platicó con esto acerca de lo que representó volver a ser un árbitro FIFA. Fallece el ex portero Pablo Larios, leyenda del Cruz Azul y la selección, la verdad es un reconocimiento que nos otorga la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA. Portar el gafete para mí es un orgullo y una satisfacción, porque refrendamos todo el trabajo que se hace día a día. Vamos por más cosas, apuntó. El gafete FIFA es un producto de la buena labor realizada en las canchas, aunque para él, cantante, va más allá de eso ya que implica también una responsabilidad de mejorar el lo que no se ha hecho tan bien y así subir su nivel como árbitro internacional para destacar en las canchas, dentro y fuera de nuestro país. Es un aliciente, pero más que eso, es una responsabilidad. Lo veo más como una responsabilidad de trabajar día a día, mejorar en las áreas de oportunidad que tenemos, porque debemos mantenernos a un gran nivel. Así lo requiere nuestro fútbol mexicano y también cuando somos requeridos internacionalmente, destacó. Fernando forma parte de una generación de árbitros que, a decir suyo, ha venido con buenos desempeños y no desentonan con aquellas camadas que han dejado buenas impresiones en escenarios de la magnitud de un Mundial o unos Juegos Olímpicos, por lo que no duda que todo. El gremio que elabora actualmente va a responder a las expectativas. La verdad que a lo largo de los años, hemos tenido grandes árbitros mexicanos que nos han representado en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. Viene gente joven empujando. Y yo sé que nos va a ir muy bien, comentó. Fernando Guerrero inició hace algunas semanas el trabajo con Miras. Al ciclo mundialista de Qatar 2022 por lo que seguramente cumplirá el sueño de pitar en una Copa del Mundo.